Con el deseo profundo y criollo de honrar la memoria del Padre de la Patria y a 200 años de la independencia del Perú, Merced de Tradición presenta Fundador de Libertad, una acuarela de danza y recuerdo, de música y emoción. El Cielito del Libertador será un fraterno abrazo con nuestros hermanos de Patria y de Cielo. Como hijos agradecidos de este país, recordamos al Encendido Lirio, junto al aborigen cauce de los caracoles, serena templanza americana, que ordenó los símbolos de la libertad. Porque su gesto de actitud argentina es un horizonte de esperanza, es un vínculo de patria para sentirnos cerca, para abandonar la hipocresía, cruzar la cordillera de la indiferencia y quedarnos para siempre en la verdad de la República. General San Martín, aquí estamos, levantando la bandera de las coincidencias, junto a su memoria y a su ejemplo. Están en la bandera de la bandera de los peces, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!